Al sur del sur de todos los principios están los participios que jamás querrás nombrar. Amor prohibido y todo lo vivido llenándome las venas de vacío existencial. Es buen momento para hacer balances y se cortan los avances de este pobre manetí. Será la muerte mi último romance y cuando me dé alcance que me pille junto a ti. Junto a ti. Cuando ella me desvista, no habrá protagonista.